LONKIMAY no ha sido en vano, y las bicicletas lo saben Ando violento, si no rompe el neumático no vale Me toca arreglar la FUS, se le metió un montón de tierra y perdí todo el aire que tenía así que vamos a ver si lo podemos arreglar porque el neumático queda tremendamente suelto intenté inflarlo con este bombín, que es la solución que algunos tenemos cuando no hay una bomba de combustible cerca pero no funciona porque el neumático está muy suelto, vamos a ver si lo podemos arreglar de una manera ghetto del ghetto, oh que hace frío tanque aquí va el bombazo nada eso puede pasar en muchos casos puede darte un buen trabajo incluso con un compresor, está así de suelto el neumático pum pum desmontado limpio todo el borde del neumático por los dos lados veamos si una limpieza es capaz de montarlo tanque nada ya voy a ver la manera de persuadirlo para que se monte muy a la mala acá voy a hacerle un apoyo al costado, a uno de los costados ahora voy a hacer lo mismo al otro si es que alguien se lo pregunta, esto no lo ve en youtube, no lo ve en internet, no lo ve en ningún lado es simplemente lo que tengo a mano para tratar de montar el neumático está interesante ver si funciona que realmente no es una solución definitiva pero creo que puede funcionar, sobre todo acá que... creo que ni siquiera hay tienda de disipuleta acá el lunkimay la válvula queda despejada y esto queda pegado chao, 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 listo cuando vea que esto agarra vuelo parece piñata tanque que no lo ve en el otro lado, no lo ve en el otro lado, no lo ve en el otro lado pero montó de una pata le voy a echar líquido lo voy a inflar y tengo bicicleta agítese no tengo una medida exacta en este minuto para echarle así que, ojímetro ya, ahora tenemos que tener la misma suerte dos veces crucemos los dedos perfecto hoy funciona consistentemente muy bien y 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